Hablar de antaño es hablar de recuerdos bonitos, pero hablar de un pueblo y sus raíces es otro nivel. Conversando siempre con nuestro amigo Víctor Zamora respecto al Corinto de antaño, trajo muchos recuerdos que muchos corintenios también tienen esos lindos recuerdos de sus raíces. Sí, y me alegra verlo. Aquí abajo en el barrio Las Delicias hay una casa que es de adobe y le han hecho como, le han reforzado a concreto pero han dejado la imagen y eso es hermoso porque uno viene a ver cómo era el Corinto. En una casa que uno vea uno se imagina cómo era Corinto. Yo estoy en un país donde cuidan lo antiguo y cuando uno va hay lecturas de cuándo se hizo la casa, cuándo se construyó ese edificio y uno se imagina, yo he andado mucho en la región norte de Estados Unidos donde entraron los inmigrantes de Estados Unidos y eso está intocable. Está intocable y nosotros no apreciamos eso. Vamos a votar y a construir una pared concreta y eso creo que con esa acción estamos destruyendo nuestro pasado. Zamora agradece a Con Cultura y Patrimonio Nacional por no permitir la destrucción de esas viviendas que representan el Corinto de antaño y a la vez hace un llamado a las autoridades municipales a mantener esa misma política. Y sería bueno pues que vaya a estas casas de corredor. Yo le agradezco a Con Cultura y a Patrimonio Nacional que se tomaron esa iniciativa de que el alcalde de los pobladores respetáramos eso. Mi casa, por ejemplo, la casa de mi madre y mi padre es de corredor. Nosotros hemos respetado eso. La hemos restaurado porque ahí hay una gran historia. En cada casa hay una gran historia. En una casa antigua hay una anécdota. Hay una evidencia de los antepasados. Entonces queremos que eso siga. Y yo le hago llamado a las autoridades municipales que siempre mantengan esa política. Víctor Zamora es un corinteño apasionado a las culturas de antaño y casas que sean de las épocas pasadas, ya que esa época tiene grandes historias. Ya que menciona eso, se dice que en México tienen esa cultura. Que ellos respetan todo lo que es antiguo. México es hermoso en ese sentido. Nosotros, estaba hablando con mi primo anoche que tenemos la casa de corredor y ayer que estaba lloviendo nos sentamos ahí a ver la lluvia caer y a ver cómo el agua pasa. En ese tiempo era una charca y el agua llegaba casi hasta el corredor. Pero nosotros del corredor de la casa llegaban los otros vecinos corriendo bajo la lluvia porque querían ver los barcos de papel que pasaban, que hacíamos. Entonces, eso es bonito. Don Víctor recuerda a esas personas que fueron íconos del fútbol corinteño desde el año 1970. De igual manera, anima a la nueva generación del Corinto FC. Es bonito. Yo quisiera también mencionarle algo en lo que nos hemos tocado, que es el deporte. El equipo que surgió en 1970, que fue un equipo que barrió con todos estos pueblos. Era un grupo de jóvenes bien dotados en el arte de la pelota, en el arte del fútbol. Podría mencionar a Mícar Guzmán, segundo Villegas, Ernesto Villegas, Juan Flores, conocido como Juan Gallina. Era una gama de muchachos que le dieron un empuje al deporte acá, que pusieron el nombre de Corinto en alto porque dondequiera que iban, ganaban. Y esa gente, ahora ya están en el ocaso de sus vidas, muchos de ellos. Pero son ejemplos a seguir. Yo admiro ahora a estos jóvenes que están organizados, que han puesto a Corinto ya en una liga de segunda. Y también a ellos les hago el llamado que sigan, que perseveren. Que Corinto a veces es conocido en muchos lugares por el fútbol. Se habla mucho de Corinto en el exterior. Hay muchas personas que son amigos de nosotros, que vienen a Corinto solo por ver lo que nosotros les narramos. Y eso es bonito. Sin duda alguna, el municipio de Corinto Morazán tiene grandes historias que aún se pueden escuchar de personas que las han vivido. Con edición de Pedro Hernández, Santos Granados, Canal 15, El Zamorano. ¡Gracias! ¡Gracias!